Aplausos Salgo a caminar por la cintura cósmica del sol Piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Tiene en mi sangre un río cargar en mi voz, mi caudal Soy alto Perú, nuestro amor libre a España en soledad Verde Brasil, ves a un vicino y copro y mineral Soy alto Perú, nuestro amor libre a España en América total Por a raíz de un grito terminado a crecer y a estar allá A la luz de todo, a la mano por la corazón Cora que muere, cierra sobre el viento Canta conmigo, Cállate, Cállate y Cállate 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 ¡Gracias!